Caballas ha comenzado sus intervenciones en la sesión de control al Gobierno abordando el tema de las encomiendas a TRAXA, algo que los localistas consideran que está teniendo desiguales resultados a la vez que ha supuesto un perjuicio para las empresas locales. El otro día decía el portavoz, nosotros hacemos esto porque es legal. Eso es lo que se llama una estupidez, que además es mentira. Primero porque no es legal lo que ustedes hacen, porque ustedes eluden la parte fundamental de la encomienda de gestión. Y es la justificación, la motivación de por qué motivo tienen que hacer esas obras o servicios esta empresa y no hacerlo de otra manera. El Gobierno ha vuelto a defender la labor de TRAXA a la hora de acometer estas encomiendas ante las protestas de Juan Luis Arostegui. Kisi Chandiramani ha acusado a Caballas de contar solo lo que le interesa y de acusarles falsamente de ser injustos. ¿Ijusta por qué? Porque invertimos una parte del plan de inversiones en el centro de la ciudad, una parte pequeña del plan de inversiones en el centro de la ciudad, un 7% del plan de inversiones en el centro de la ciudad. Yo, por una comparación clara, me gustaría decir que la obra de la Gran Vía ha costado 8 millones de euros y que el plan de inversión en el Príncipe son 12 millones de euros. Por otra parte, Caballas ha señalado que pretende normalizar y evitar confrontaciones en un esfuerzo por la integración cultural, con el reconocimiento dentro del calendario laboral de la festividad del fin del Ramadán. Se han producido avances, ha reconocido Mohamed Ali, con la inclusión en el calendario escolar, que deberían continuar en su inclusión también en el laboral. En tanto cuanto mantengamos esto de que San Antonio y la Semana Santa son de unos y la Pascua del Sacrificio y la finalización del Ramadán son de otros, en tanto cuanto mantengamos esta dicotomía, no vamos ni a avanzar en esta ciudad, ni vamos a tener una verdadera convivencia plena y efectiva y una verdadera cohesión social. Kishi Chandiramani ha celebrado el tono conciliador de Ali y ha señalado que el debate sobre el calendario laboral se celebrará en julio. Ha recordado que existe una normativa para la elaboración de este calendario. Sin embargo, ha manifestado la intención del Gobierno de apoyar cualquier iniciativa que venga de cualquier entidad religiosa.